windows 11 2022 update es decir la versión 22 h 2 ya está completamente disponible y te traigo los enlaces para que obtengas la iso de forma oficial son varios sitios que te la garantiza y además hablemos acerca de todos los errores vámonos con esa intro y comenzamos sean bienvenidos a un nuevo vídeo como ya todos sabemos windows 11 2022 update ya está completamente disponible hoy 20 de septiembre esta versión 22 h 2 ya publiqué un vídeo detallando cómo poder actualizar si hay algunos que les están marcando ciertos errores ya hablaremos acerca de los errores de momento que están confirmados completamente ya confirmados por microsoft así es que de primera mano les estaré dejando todos los sitios para que puedan obtener las hizo de forma completamente oficial completamente genuina y de una forma garantizable porque hay personas que están ahí destacando que esa no es la hizo como tal la de la versión 22 h 2 hay que destacar que cuando se implementa la instalación de esta hizo que es la 22 h 2 siempre es importante dirigirnos luego después a actualización hay un apartado de windows update para aplicar toda clase de actualizaciones de seguridad que estén ahí arrastrando así es que es importante darle simple clic ahí una vez que implemente es una instalación limpia por medio de la hizo si es que así es que vámonos agrando de primera instancia estoy en el sitio de windows ley de puntocom y ellos han compartido una hizo en inglés para windows 11 versión 22 h 2 todas las ediciones 64 bits con un peso de 5.1 gigas enlace directo y te destaca que va a caducar en 24 horas así es que si te interesa esta versión en inglés ahí la tienes también te destaca un código para que compruebes la hizo ahí por medio de power shield para que compruebes si es completamente la genuina te destacan esa información no la voy a estar abordando en este tutorial porque esto es una forma completamente express y vamos a irnos con lo siguiente porque si bien es cierto te destaca un poco más acerca de los pasos acerca de cómo obtener la hizo es la misma que te había destacado en el vídeo pasado acerca de que podemos hacer uso de la imagen de disco simplemente dándole clic aquí en multi edición y de esta manera obtener el enlace vamos a estar inglés internacional por ejemplo para efectos de este vídeo ejemplo y de este modo esperamos ahí y ya se nos está descargando la versión de 64 bits aquí windows 11 versión 22 h 2 así es que es una manera pero hay personas que no les gusta tanto está a ver si hay alguna otra opción si te lo tengo también te había destacado en otro vídeo pasado acerca de que se había filtrado la iso de 22 h 2 bueno te he ya actualizado los servidores y ya tiene la iso oficial de windows 11 versión 22 h 2 de igual modo y para efectos de este vídeo o bueno podemos dejarlo aquí y le vamos acá en confirmar y también también tiene la iso que es oficial de 64 bits y los enlaces caducan en 24 horas es decir que esperemos que tu conexión internet pues sea completamente firme para soportar la descarga y de esta manera no esté demorando inclusive más de 24 horas entonces ahí lo tenemos esta es otra manera por método de tensión y vámonos con otro porque también este portal de tensión tiene otra plataforma otro sitio donde seleccionamos windows 11 la versión final y le damos acá en windows 11 versión 22 h 2 ya tiene aquí la 22 mil 621.382 más sin embargo punto 500 y algo es la que se está aplicando cuando uno le da en el apartado de configuración y se dirige al windows update y así es que si vas a implementar con esta que es 22 mil punto 382 y de que llamémoslo así la implementas en una instalación limpia todo lo que ya sabemos acerca de que puedes montarla por ejemplo en rufus cuando obtengas la iso o una instalación completamente desde cero bueno hay que recordar que siempre es importante que cuando ya implementes esto dirigirte al apartado de configuración y windows update para buscar la última compilación bueno la última actualización acumulativa que te llevará a punto 500 y resto así es que selección de edición windows 11 y selección de idiomas aquí por ejemplo esta y de esta manera aquí tenemos para poder descargar la iso de igual manera por este método ahora también hay una base de datos que ya se ha obtenido de la versión 22 h 2 la cual nos permite obtener ya las versiones todas las versiones de un solo idioma aquí tenemos desde por ejemplo china la versión hay por ejemplo italiana japonesa español méxico de 5.13 gb todas las ediciones ahí de manera completa todo en uno las versiones y los tienes los enlaces completamente directo para que puedas obtenerlo así es que no hay pretexto ya te voy a estar dejando todos estos complementos de enlaces abajo ahí en la descripción para que puedas obtener esta iso garantizable de versión 22 h 2 oficial y bueno también te voy a estar dejando el foro de bueno se llama así el event forum de windows ahí te destacan más a detalle pasos acerca de que si no me expliqué y si no me entendiste acerca de la herramienta de creación de medios todos los referentes a la explicación clica en aceptar esto que es completamente muy fácil muy sencillo obtener la hizo por medio de ahí y bueno llevar a cabo ahí simplemente en darle en siguiente descargar y bueno cuando lo tengas ahí se nos descarga lo que es la hizo y bueno también por medio de lo que es este modo de seleccionar lo que es el producto final en vez de la versión en inglés y bueno acá tienes los diversos métodos para que procedas con la instalación así es que también te voy a estar dejando este este blog de eleven foro y ahora sí vámonos con lo siguiente y ahora sí pasemos a los errores porque microsoft de momento ya está confirmando algunos errores que se están enmarcando con la actualización el estado actual marca que va de manera fluida la implementación porque va a ser paulatina algunos usuarios no les está apareciendo esto la quieren acelerar y les marca tremendo error porque porque no estará llegando de momento para todos esto es una forma paulatina así es que problemas conocidos de momento investigan el error con la kb 501 2170 que puede fallar de instalarse y podría recibir un mensaje con el error 0 x 800 f 0 9 22 que es la actualización de security box de bx que podría fallar en instalar es por ese componente falla y también un problema de compatibilidad con los controladores intel de sound technology y los dispositivos de windows 11 que este controlador está fallando específicamente y esto no está ayudando a que se termine de llevar a cabo la instalación de la versión 22 h2 de momento es una mitigación externa están investigando estos errores si es tu problema si es tu caso esto prácticamente te invito a que no actualice este momento no lo haga compa espérate prácticamente aguarda un momento espera inclusive hasta un par de días acá hay más detalles acerca de ciertos problemas destacados con anterioridad pero como he dicho es importante a mencionar que no es por falta de espacio que no te preocupes si tú cumples los requisitos pero no estás aplicando la actualización es el momento de que hagas un stop aguarda un momento aguarda unos días para que de esta manera estén resolviendo los fallos con una actualización acumulativa que de hecho el día de hoy también se está implementando una actualización que es opcional tipo c que también está ahí una actualización tipo c que es una versión no relacionada con la seguridad de septiembre denominada versión c ya disponible para todas las versiones compatibles con windows y esta pues también es ayuda siempre a fomentar ahí aplicar para tener una manera más garantizable un windows 11 versión 22 h2 completamente estable así es que nada nos veremos hasta mañana en un próximo vídeo ya veremos de qué se trata si será acerca de solución de errores acerca de novedades al full recuerda suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima master tutto fuera peace out